Doy gracias a Dios por todos los amigos que escuchan Palabra de Ánimo, que esta palabra te fortalezca, que esta palabra te anime, que esta palabra te ponga tu corazón contento, que tu familia y usted que está escuchando, todos juntos puedan recibir la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Él. Solamente Él nos puede dar esa paz que todos necesitamos, sus hijos. La Biblia nos enseña bien claro que un corazón agradecido, una persona agradecida, una persona que reconoce que si estamos hoy es porque a Dios le place. Y entonces nosotros en gratitud podemos decir Señor yo te doy gracia porque tu misericordia, tu compasión nunca se agota. Te doy gracia Señor porque tu amor es eterno, nunca se acaba. Y también podemos seguir diciendo Dios yo te doy gracia por tu fidelidad que no tiene fin. Yo creo que la compasión, la fidelidad y el amor de Dios caminan juntas y no se agotan, no tienen fin, nunca se acaban. Si esta palabra la tesoras para hoy en esta celebración de acción de gracia en este tiempo que estamos celebrando, tú vas a ser, mire, más agradecido, más agradecida. Si estas palabras se quedan grabadas en tu mente y en tu corazón. La Biblia nos enseña en el Salmo 105 del 1 al 5, usted lo va a leer, yo se lo voy a parafasear nada más. El Salmo 105 del 1 al 5 donde dice que nosotros tenemos que recordar, recordar que tenemos que recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Su fidelidad, su misericordia, su amor que Dios ha tenido con nosotros. Por eso nos demanda, mire, alabarle a Dios. Qué lindo es que Dios nos dice alabe mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros entramos en adoración y alabanza, estamos siendo, mire, haciéndonos un favor nosotros mismos. Cuando uno alaba a Dios, se conecta con Él y empezamos a reconocer el favor de Dios y empezamos a dar gracias a Dios. Empezamos con una actitud de acción de gracia. La Biblia dice así en el libro, ¿verdad? Más sagrado que es la palabra de Dios, Salmo 105 del 1 al 5, dice que demos gracias al Señor, dar gracias al Señor, dice, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones de Dios. Canten himno en honor a su nombre, hablen de sus grandes hechos. Qué lindo que en lugar de una queja, en lugar de un enojo, tú cuentes si tienes 50 años, si tienes 65 años, si tienes 40, 30, 20, 15, 12, 13. Si tienes esa edad que ya puedes discernir entre el bien y el mal, 80 años, 90 años, tú puedes decir, el Señor ha hecho grandes maravillas en mi vida. Porque aquí nos exhorta que no solamente que cantemos himno, no solamente que contemos a los pueblos lo que Dios ha hecho con nosotros, no solamente que demos gracias, sino que dice que hablemos de todos los hechos que ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia. Dice que nos sentamos ahí donde tu corazón se va a sentir alegre, siéntase alegre su corazón, aquellos que buscan al Señor, aquellos que recurren, aquellos que recurran al Señor y a su poder, a todos aquellos que recurran al Señor en todo tiempo, que recuerden sus obras y grandes maravillas que él ha hecho. Esos que están buscando de Dios, Dios te va a recompensar, no lo busques por la recompensa, no busques a Dios por los peces y los panes, búscalo de todo corazón y da gracia en este día en tu mesa, en oración, diciéndole gracias, Señor, porque en esta mesa hay pan y hay agua. Qué lindo es el Señor, Padre Celestial, yo oro por todos los valientes, Señor, gracias, Señor, porque tú, Dios mío, siempre has sido fiel, siempre has sido misericordioso con nosotros y siempre nos ha amado con amor eterno. Y eso no tiene ni fin, ni nunca se agota, ni nunca se acaba. Gracias, Jesús. Reciban su milagro de parte de Dios, pero dele gracias a Dios antes de todo. Tenemos que ser agradecidos. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo.